Zappercars en uno de tantos proyectos con respecto a los autos aquí les presentamos el automóvil de nuestro amigo Cristian quien él escogió este auto él vio el auto aquí en los Estados Unidos nosotros nos pusimos a trabajar en él se lo encontramos y aquí está a punto de entrar al contenedor say hi say hi lindo auto Cristian ya lo tenemos aquí y pronto empieza la escurtación contacto estamos para servirlo Zappercars trabajando para ti gracias nos esperamos